La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara, con el periodista Marco Sarana. Hola, ¿qué tal? Mire usted que el pueblo que desconoce su historia, el pueblo que no entiende, que no hace un recuento de su vida, está condenado a cometer los mismos errores. De ahí la importancia de las personas que por vocación, por voluntad o por encargo también, se dedican a llevar la cuenta, a ser la memoria viva de la vida de los pueblos. Por eso es importante que hoy platiquemos con un entendido de la crónica, él es Pedro Vargas Ábalos. En este caso, estimado Pedro, yo creo que ya tienes tus ayeres en esta vocación, ejerciendo esta vocación tan importante, tan trascendente, tan cercana al corazón de los zapatíos. Mira Marcos, esto es algo con lo que al menos en mi caso nací. Yo desde niño, uno de mis mayores atractivos era que mis abuelitos me contaran, desde las épocas bíblicas, luego las de Carlos Magno y los Roldán y los doce pares de Francia, para llegar a las épocas de la independencia, a mediados del siglo XIX en que hacheros y mochos se peleaban, para llegar a Don Porfirio y luego me platicaban de la revolución, pero la revolución que en Jalisco fue la que refugió como guerrilleros al estilo de Pedro Zamora, porque en Jalisco no fueron los caudillos estilo Obregón, como en Sonora, sino inclusive el gran jalisciense Diegues, bueno, él comenzó en Cananea precisamente, y a orgullo nuestro es jalisciense y después se vino de gobernador, pero él, su origen y los grandes triunfos que obtuvo como pionero de la revolución, fueron liderando. Los hizo a miles de kilómetros de Jalisco. Así es, entonces de allí la vocación, entonces desde niño a cultivar aquello, yo vivía en un ranchito por allá que se llama La Vega, municipio de Teuchitlán, aunque yo había nacido en Tala, y diario a comprar el periódico para enterarnos de los datos y luego ya platicarlos allá al grupo. ¿Y cuándo hubo radio hay que prender la radio? Allá no había radio en esos tiempos, el primer radio que llegó a La Vega fue de un bracero, que pues yo no sé si se le terminó el contrato o lo echaron para afuera, y llegó con un radiesote y unas pilas como de acumulador. Y se juntaba la gente. Alrededor, él colgaba en el brocal de un pozo que tenía en el patio de su casa, el famoso radio, y allí escuchamos las peleas como de Alfonso Halimi contra el ratón Macías. Ave María. Bien, entonces, conforme fuimos pudiendo, cuando yo llegué a miembro de la Sociedad de Geografía y Estadística, promoví intensamente el que hubiese cronistas en los pueblos, ya estamos hablando más o menos de entre el 78, 80 más o menos, y con buena suerte porque en muchos pueblos, aunque se les figuraba a las autoridades algo que es eso, pero sí comenzaron a atendernos y a nombrar cronistas. Así te puedo decir que en aquellos tiempos surgió, aparte de Guadalajara, que tenía su cronista oficial desde 1942, con motivo del 450 aniversario de la ciudad, y que fue don Luis Pais Broche, notable historiador. Bien, aparte de Guadalajara, comenzó Sayula, con don Federico Munguía, que todavía vive, ojalá nos oyera y le deseamos lo mejor de las saludes. Nos escuchan Federico y estoy seguro que está siguiendo este programa en Sayula, en el sur de Jalisco, estamos transmitiendo este programa. Adelante Pedro. Entonces, y entonces ya prosiguieron, que Encarnación de Díaz, y Lagos, la Atenas jalisciense, no se podía quedar atrás. Bueno, Ciudad Guzmán no canta mal. Ah, nada, pero el mote de Atenas se lo ganó Lagos. Bueno. Y Ciudad Guzmán es la gran capital de la cultura. ¿Qué te parece el título? No, muy bonito, muy bonito. Hay que se disputen a ver cuál pesa más. Sí señor, sí señor. Porque Guadalajara es la sultana del occidente y Atenas de México. Bueno, pero la de Jalisco es Lagos y la capital de la cultura es Ciudad Guzmán. Entonces hay que escojan sus favoritos. Bien. Y bueno, entonces comenzaron a cundir estos nombramientos de cronistas. Pero iba lento aquello. Y entonces nosotros tuvimos la idea de que se forjara una asociación para que pudiera promover definitivamente la cuestión de los cronistas. Y después de mi paso por la Sociedad de Geografía y Estadística, nos dimos a esta tarea. Y cuando ya había un buen número de cronistas en el estado, a través, en esta ocasión sí nos ayudó, lo que sea de cada quien, con convocatoria nada más. Entonces el gobierno del estado, la secretaria de gobierno en aquellas épocas había una dirección de fortalecimiento municipal. Sí. ¿Verdad? Ah bueno, pues ellos convocaron y en el museo, digo en el archivo histórico de Guadalajara, que está no lejos de por aquí. Allí nos juntamos 52 cronistas ya para aquel tiempo. Estábamos hablando del 95. Y allí, un 23 de noviembre de ese año, se dio forma, jurídicamente hablando, a la Asociación Estatal de Cronistas Municipales. A mí me encargaron, pero te pregunto, Pedro Vargas, ¿Qué diferencia hay entre un cronista por vocación y por sentimiento y por voluntad y un cronista por paga? Bueno, normalmente, normalmente, la primer diferencia obviamente es la paga. Los de vocación no reciben más paga que la satisfacción de su conciencia. A veces, el tributo y la admiración de sus paisanos. Bien, es lamentable poder decir que cuando son de nombramiento y paga, nuestras queridas autoridades municipales suelen a esa magra paga que se les da a los cronistas poner a un compadre. Y ese es un bregar constante de nosotros en la asociación cada tres años. Porque en donde el cronista recibe un pequeño sueldito, el nuevo presidente ahí mete a su compadre. En los pueblos son pocas las plazas. Y si una de ellas es la del cronista, pues ahí va a ir el que me ayudó en la campaña. Y es un problemón que tenemos cada tres años. Bueno, pero hay una cuestión. Importante es que hagamos un recuento de la trascendencia en la que consiste la crónica municipal. La crónica municipal tiene sus antecedentes. Y Pedro los tiene muy bien dominados. Dinos, desde que llegaron los españoles, ya había cronistas. Dinos uno. Bueno, mira, yo te voy a decir que el primer cronista, aunque cuando por desgracia no lo tenemos bien registrado y al alcance todos para consultarlo, fue el escribano que vino con Francisco Cortés de San Buenaventura a fines de 1524 y comenzó a hacer su escrito en 1525. Él comenzó a escribir en Tenamastlán. Venía don Francisco Cortés, primo de Hernán Cortés, desde Colima. Y entonces, por mandato, debían de recoger los datos de todo aquello que iba sucediendo. Entonces, este personaje fue el... Por cierto, que había un Vargas, eran dos. Uno era el escribano y otro era una especie de amanuense. Uno pues era, como ahorita en los tiempos modernos, uno era el notario y otro era el secretario. Gonzalo de Cerezo y Francisco de Vargas son los que empezaron un 25 de enero de 1525. Y nos narran, Marcos, con unos detalles tan precisos, que es lamentable que Pérez Verdía, incluso don Luis Pais Broche, no hayan tenido al alcance de su mano esa primera crónica sobre pueblos y gentes de Jalisco. Porque te narran el pueblo. Luego te dicen cuántas familias lo habitaban. Enseguida, ¿qué idioma hablaban? ¿Qué costumbres tenían? Y algunos visos de su organización. No, no, es oro molido esa relación que se hizo. Y esa relación se conservó por fortuna, porque hubo un pleito entre don Nuño de Guzmán con don Hernán Cortés en 1531-32. Cortés peleaba que por qué le habían quitado cuando Nuño de Guzmán fue presidente de la primera audiencia, le quitaron las encomiendas que él tenía de Tamazula, Tuxpan y Zapotlán. Y entonces, oye, pues ya no le tributaban a él. Y hubo el pleito. En ese pleito está aportada esta relación. Y gracias a eso la conservamos. Bueno, mire usted, estamos en lo cierto, como diría un clásico. Estamos en lo cierto cuando decimos, hay que guardar la memoria de la historia de los pueblos. Porque de lo contrario, vamos a perder nuestros antecedentes. Perdemos nuestro acta de nacimiento, nuestra fe de bautismo. Perdemos el acta de nuestros abuelos y de nuestros papás. En este caso, Pedro nos está contando de cómo ya había testimonio escrito de cuando llegaron los españoles a esta parte de México. Un nombre importante. Nuño de Guzmán, a quien le debemos el nombre de Guadalajara, la capital del estado de Jalisco, en aquel entonces de la Nueva Galicia. Vamos haciendo una pausa y seguimos con esta charla sobre la historia, la crónica, el testimonio escrito de la vida de la historia de Jalisco.